A una cámara, saludo a mi mamá allá en la charles. ¿Qué es lo que Lincoln? ¿Qué es lo que? Hay una vaina ahí para trincherao. Te ve. Ah, es verdad. De una vez. De una vez, de una vez, de una vez. ¿Será ya nada? Entrale a palo. ¿Y en qué está la vaina esa? De enceronado en TV. ¿En qué está esa vaina? Suéltame esa vaina, Ale. Te voy a dar una orden. Suéltame eso, que nosotros vamos a hacer una vaina más bacana ahora. Suéltale a... Ale, estremos en banda, que nos estremos... Un guatemalte. Medítelo, mi hermano. ¿Eh? ¿Se entendió? Ah, es que te lo devolvieron para que te sienta mejor. Espera, te voy a poner primero papo. ¿Qué papo lo miramos? No sé. Tienes que poner papo porque... ¡Sale! Esa es la vaina. Deja de estar dando cotona, que tú estás lejos, que tú estás en el área. ¿Oíste? Ya, por ahí. Saca la cabeza. Mírenos allí por esta negra. ¿Tú la estás viendo? Yo lo pongo loco. ¡Ale, coño! Se desconectó. Sí. Aquí está ahí, Ariel. La para de la para. Ariel Lara aquí, apoyando a Trincherado TV. ¿Qué es lo que Lincoln? ¿Qué es lo que? Una vaina ahí para Trincherado TV. Ah, es verdad. El problema entre mi hermano y Vito y yo, que éramos hermano, pasó por una situación que todavía, todavía en Nueva York lo vimos y nos hemos resuelto. Vito, tenemos que trincherarnos con el sujeto, ¿viste? Porque tú eres mi hermano y te quiero. Sábelo. El problema de Plaza Central vino de ahí, de una situación que nosotros tuvimos. Él y yo jugábamos juntos, Carlos, ¿tú lo sabes? Ok, vamos ahora para la BDP. Cuando yo llego a la BDP, estaba José Luis, estaba Robert. ¡Que no, compadre! ¡Que estaba José Luis Robert! ¡Que no! Estaba David, estaba Virgilito, estaba el difunto Nacho, el difunto mi hermano Papito, que yo lo tengo en gloria. Tú llegaste primero a la BDP que esos tigres. ¡No, mentira! ¡Claro! Ellos estaban ahí. No te puedo decir que no, ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí. Yo no soy de los fundadores. Yo los vi llegar a él. Ellos estaban ahí. Yo los vi llegar a él a la BDP. Ellos estaban ahí. Llegamos familia. Me invitaron una vaina para acá. ¿Ven? Los tigres, los tigres, vamos a hacer pequeñas reuniones. Estos son los pasillos de la trincherado TV. Como ustedes pueden ver, los muchachos estaban pasando la super. Hicimos una picaderita, un sancochito para que la pasen heavy. Ya que se lo merecen los tigres. Los sentimos agradecidos y vamos a seguir activos y firmes. Chequea que es lo que es. Dale. ¡Pah! Voy de nuevo. Lomina, Lomina. ¿Por qué, Carité? Porque Lomina, Lomina. Es cierto. Pero entonces de Lomina salimos a la charles. Perdón. Compartimos con la charles de Gol, con sus aportes importantes a nivel de flow y de tecnología. Y la charles de Lomina se volvieron un solo amor a favor del rap dominicano. ¡Que él fue el primero de la charles! ¡Que él fue el primero de la charles! ¡Que él fue el primero de la charles! ¡La mofeta! No, no. Ese código lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias, Joan! Entonces, yo quiero saber. ¡Dícale él! ¡Cállate, coño! ¡Cállate, coño! Yo quiero saber delante de ellos. ¿Tú qué estás ahí? El movimiento de aquel lado fue importante. Pero el movimiento de aquel lado batalló en contra de Lomina una, dos y tres veces. ¡Y callaron abatidos! En las tres veces que compitió. No, no estamos en chisme. Espérate. No estamos en chisme. Vamos a desglosar por parte... Fernando, yo no hablo mentira. Escúchame. Un momento. Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. Pero déjame terminar. Permiso. Déjame terminar. La entrevista de Remia. Espérate, que estamos aquí sabrosos. Espérate. No te embales. Espérate. Voy para el tío ahora. Espérate, espérate. Porque tú fuiste que empezaste tu lío en la charla. ¡Echalo haciendo vivano! ¡Gandonazo! Viene Vibarrá 89. ¡Ale viva! Espérate. Vibarrá 89. El primer concurso que se hizo. Todos los barrios de la capital y unos cuantos campos. Gana Alcaporrá. Los Minas representan. Perdón. 88. Viene... 88, 89, 90. Viene 90, 91. El concurso de... No, KQ-94. KQ-94. En Quiqueyapal. Todos los grupos y unos cuantos grupos de los campos. Gana Alcaporrá. Voy con dos. Sí. Viene con 1, 2, 3 Pizacolá. Paz. Viene Sábado Joven de Corporan. ¡En la barra! Sonaban todos los días. Vienen todos los grupos. Vienen todos los grupos. 1, 2 y 3 Pizacolá. Gana Alcaporrá. 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 Sin dinero. Solo con talento. Y nosotros grupos con un aparataje acelerado. Y el pueblo nos dio la razón. Tienes razón, oye. La palabra. Un aplauso, Goy. ¡Eh! Alcaporrá. Alcaporrá. No hay viento. No hay viento. No hay viento. No hay viento. Oye, Gay. Dámele. ¡Galisté! Váyese de ahí. Ven. Déjame mojotarme cuando estoy aquí del lado. Sí, sí, sí. Un aplauso para que hay usted, Goy. ¡Sí, sí, sí! ¡Déjeme! 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 ¡Ven por parte! ¡Dáme! ¿Ustedes los que quieren dejar hablar? ¡Dáme! ¿Por qué ustedes no me hablan ustedes? ¡Dáme! 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 un segundo segundo un segundo oye lo que hay mi madre que estamos en la cueva estamos en la cueva yo me estoy representando y tenemos nosotros pero se ven como si estuvieran 70 años loco tenemos que mantenernos si queremos trabajar mira el flow de este loco mira la pinta de esta gente loco nos venimos duros en esta vuelta loco esta es la vuelta de nosotros esta es la época de nosotros ahora tú me entiendes la vuelta retornó eso es lo que le estoy hablando mira con programas como atrincherado que están representando la vaina de verdad y poniendo la historia clara loco si porque no había ganando la cara para que aprendemos a respetar los rangos y la historia de que yo estoy puesto más que la luz del faro pero su pie se repuento para la energía negativa ok hay otra más no no está bien ahí ya vamos vamos entonces a hacer el apoyo que es lo que es lo que es lo que es atrincherado tv tu sabes que lo que es oro 24 en la casa de computado y sin canales yo con respecto en la casa más cruz en la casa en la casa yo cruz pero estoy enviado en la casa ay ya tu sabes que es lo que hay nativo prometeo no te pongan para cuando jale nativo prometeo y villaman tú no sale demasiado personaje demasiado voltaje tu amperaje hace que yo me rebaje yo esto es alcohol rumba que suena el bomba la calle no es pa que te confunda esto es alcohol rumba que suena el bomba mi cara no es pa que te confunda esto es alcohol rumba que suena el bomba mania vino pa que te confunda esto es alcohol rumba que suena el bomba prometeo no es pa que te confunda llegó el que te causa velorio yo te causo polio yo peleo con principado y potestadio usted no llega ni a demonio es obvio que me cojan odio siempre yo lo agobio yo mírame el tatuaje escúchame el lenguaje el real copolaje de rd yo lo traje palomo peón sigan pagando peaje esto es rd mi loco estamos full de tigueraje soy muy agresivo siempre estoy activo traje corto 1 2 1 2 4